El enfrentamiento de un viejo octogenario, con tintes de pirata, contra un hippie con adicción a los dulces. Y un emo con esquizofrenia. Ah no perdona si no era el título corrijo. La pelea entre Odín contra Buda y Belzebú. Ahora si el guionista. O sea yo, puso bien el título. Aquí les traigo el resumen este enfrentamiento que se vio hace ya algunos capítulos. Nos remontamos hasta poco antes de la décima ronda, que por si quieres saber esta batalla es entre Susano y Okita Souji. En este lapso de tiempo, el cual me gusta llamar entre rondas. Estamos en la perspectiva del dios más importante del panteón nórdico el padre de los nórdicos Odín, y este camina por los casi infinitos pasillos del coliseo de este Ragnarok. No muy lejos de Odín vemos una silueta, de alguien esperándolo en estos pasillos. Esta silueta se presenta frente a Odín y este no era nada menos que el humano que llegó a la iluminación divina, el dios Buda. O también conocido como el hippie. Buda comienza a hablar con Odín. Nuestro hippie se pone modo detective y comienza a interrogar a Odín. Esto de modo detective no lo digo porque se pone a hacer preguntas sino porque literalmente se puso ropa tipo Sherlock Holmes, hasta se consiguió una lupa y todo para este papel. Con esta apariencia Buda le pregunta a Odín, que tiene de especial Sidrut para tenerlo capturado. Odín le responde que este cometió un gran crimen y Buda le pregunta que que fue ese gran crimen para mandarlo al tártaro. Tras esto Odín se enoja e invoca su arma. Que es una clase de lanza. Con esta crea una presión que destruye todo el cuarto donde estos se encontraban. Buda gracias a su visión futura puede esquivar este ataque sin mucha dificultad. Buda se pone en pose de batalla listo para enfrentar a Odín. Tras esto aparece como soporte Belzebú y bloquea un ataque de Odín. Al parecer esto se volvió un dos contra uno. Belzebú dice que él quiere respuesta, que acaso Odín quiere revivir al dios primordial Aachen. Tras la gran confusión que creó esta pregunta de Belzebú, la batalla se detiene unos segundos. Luego de una pequeña charla esta batalla iba a seguir, pero se ve interrumpida por. El hijo de Odín, el dios de trueno, el dios nórdico más poderoso, Hacies. Thor aparece en este lugar. Thor le les dice a estos tres que se detengan, que pelear fuera del Ragnarok no se debe hacer y que es una falta de respeto para todos los que pelean en el Ragnarok. Tras oír esto el hippie Buda dice que está bien. Thor mira a Odín y este le responde que hasta que finalice el Ragnarok. Aún con estas amenazas de Thor Belzebú aún quería respuestas y se iría de frente contra Odín. Pero este es detenido por palabras de Adamantino. Como dato curioso lo que le dice Adamantino a Belzebú es lo mismo que tiempo atrás Belzebú le dijo a Adamantino. Estas cosas si son paralelismos cinematográficos. Bueno gente este fue el vídeo de resumen de este pequeño combate. Les recuerdo que este vídeo fue una votación en el canal, si quieres votar tú puedes hacerlo. Ya saben gente pueden seguir y hasta la próxima, adiós.